¿Qué es la carrera política? Bueno, la cuestión de fondo. Ahí se describe un comportamiento delictivo, siniestro, de un psicópata autoritario, no la teocracia, la teodocracia, que llamas ahí, que es básicamente un régimen de chantaje que ha quedado muy claro en el caso de Ayuso. Y ahí cuentas también cómo se están ya recogiendo, además presumen de recoger material, como los buenos gángsters rurales, que antes de maltratar a la gente le dicen que la van a maltratar. Porque eso es parte del terror de matones de época, pero que hacen el mismo daño. Y efectivamente lo de Ayuso se ha visto corregido, bueno, primero se ha visto confirmado, después corregido y luego aumentado. Y ha llegado ya a tales extremos, antes lo decía Paco, a acusar sin ninguna prueba de una serie de delitos atroces. Y encima decir que estaban corrompiéndose, ella, el gobierno de la Comunidad de Madrid. Claro, estamos hablando de algo que fue, que en teoría, luego resulta que ni siquiera el gobierno había avisado esos contratos. Bueno, a las claras dura 24 horas la acusación, luego la retiran, pero no se sabe muy bien por qué la retiran, se va a Carromero, nunca ha dicho por qué se va a Carromero, ni Almeida ha dicho por qué. Bueno, vivimos una situación de tal descomposición que ayer, cuando vi a tu sucesora al frente del grupo parlamentario, a Cuca Gamarra, que abominaba a los que la habían puesto. Digo, bueno, ya los ciegos ven, los cojos andan, Cuca ataca a Teodoro, lleva a Levi a Casado. O sea, algo está pasando. Exactamente, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, siempre es muy antipático, pero bueno, poco nos importa que nos llamen antipáticos a esta altura, decir eso de yo ya lo dije, es un punto humillante incluso, pero es verdad que ese libro ya lo cuenta, ya lo dice, hasta incluso la última grosería léxica que he leído hoy en el mundo, eso de que aparentemente García Egea dijo yo no dimito porque no me sale de las pelotas. Hay un momento en el libro en que hablo que su forma de hacer política es eso de las pelotas y el peloteo. Y es verdad, el libro cuenta esa historia. Maite Loureiro hizo el otro día en Libertad Digital un resumen con extractos que es muy bien hecho, debo decir, y muy útil para mí para recordar todo lo que incluso yo había escrito en ese libro. Las filtraciones insidiosas, las operaciones de acoso y derribo, esos espionajes absurdos, todas esas prácticas indeseables que llame eteodocracia. Pero también hay un momento en el libro en que yo cuento con estupor cómo empiezo a ver que todas esas malas artes empiezan a aplicarse contra Isabel Díaz Ayuso. Y lo digo con estupor porque empiezo a ver efectivamente mi propia historia, pero corregida, aumentada y, en fin, exponencialmente en la persona más importante del partido, en términos electorales, el valor más sólido que ha tenido el centro-derecha. Y explico en el libro que me parece que la única explicación posible de esas malas artes son los celos, el miedo y el afán de control. Y por eso estamos aquí. También cuento en el libro la conversación final que yo tengo con Pablo Casado, la última una vez que ya me ha destituido. Cuando hay un quiebro en la conversación, ya me ha destituido y yo le digo, mira, te voy a hablar ahora no como una compañera, no como una amiga, casi como una hermana. Y te voy a decir que tienes que abandonar esta obsesión con la guerra interna, esta innoble guerra interna, y ocuparte de la noble batalla cultural e ir al encuentro de una nación que está huérfana. Y, sin embargo, no me hizo caso ni a mí, ni a quienes con buena fe y con afecto personal hacia su persona y preocupación por el partido, le sugerimos que, en lugar de sojuzgar al partido, se dedicara a liderar la nación. Y es lo que continúa haciendo, en una política autodestructiva, de intentar evitar cualquier sombra de liderazgos alternativos internos, casi una obsesión casi paranoica de que alguien fuera a quitarle el puesto, ¿no? Yo le dije en esa conversación, mira, no tengas miedo, nadie va por ti, ni feijón, ni ayuso, ni nada. Recuerdo cuando te leí, me recordaba a Juan Pablo II, cuando viene la primera vez a España, que aún no hablaba bien español, luego hablaba perfectamente, pero en fin, que repite, no navete paura, no navete paura, no tengáis miedo, que era el primer encuentro con los jóvenes, y efectivamente aquello se entendió perfectamente, es decir, no os avergoncéis de lo que sois. Eso es. Bueno, pues eso es fundamental, ¿no? No te avergüences de lo que es el PP, es decir, defiende las ideas del Partido Popular, ten coraje y, sobre todo, no te empeñes en esa estrategia, que te está asesorando, que sigas tu mano derecha, el señor que está en ese despacho vecino, de intentar someter al partido, ¿no? Pero efectivamente no hizo caso, y no solo no hizo caso, no escuchó, sino que se empeñó en esa deriva y acabó todo esto en este episodio absolutamente siniestro, que hemos ido contando en el fondo a lo largo del tiempo, de los meses, de decir, fabricando un dossier a partir de información de procedencia probablemente delictiva, Bueno, lo seguro delictiva y probablemente monclobita, eso seguro. Para acusar sin pruebas a Ayuso, ¿no? En un papel de inquisidor incompetente, de populista más, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Y que es la clave, ¿no? A mí me da impresión de que ayer intentó ganar tiempo a costa del Partido Popular, ganar unos días más, en una estrategia de bunkerización estéril, destructiva y patética. Ganar tiempo a costa del Partido Popular, incluso con algo casi peor, debo decir, según algunas informaciones, pero esto, en fin, habrá que ver si es así, incluso confiando en una actuación de la Fiscalía de Dolores Delgado para salvarse él, ¿no? Que realmente si eso es así no se puede caer más bajo, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que hay que centrarse en lo que va a ocurrir y debe ocurrir, ¿no? Una Junta Directiva Nacional que está convocada, él debería haberla convocado ya al Congreso, solo podría haber hecho, haber dimitido ayer y haber convocado un Congreso extraordinario para empezar una nueva etapa del partido y dejar de perder tiempo, que estamos perdiendo, a chorros, ¿no? Pero bueno, hay una Junta Directiva convocada, esa Junta Directiva debe tener en el orden del día, subrayo, la convocatoria de un Congreso extraordinario, debe estar incluido en el orden del día. Porque decía antes, Paco, que si es ordinario, uff, si es ordinario lo controla él. Bueno, tiene que ser cuanto antes, extraordinario, abierto y que se presente quien quiera a ese Congreso. Para decidir, y aquí llego a la cuestión esencial, ¿no? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí en el fondo, no? Hay que intentar entender el fondo del asunto, ¿no? Por una absoluta ausencia de ideas, de proyecto alternativo al de la izquierda y al nacionalismo y falta de coraje a la hora de aplicar ese inexistente proyecto. Es decir, lo que nos falta es un proyecto político alternativo y una alternativa cultural a la izquierda y al nacionalismo y el coraje a la hora de aplicarlo. Y, por tanto, lo que se decida en ese próximo Congreso va a ser eso. Bueno, ¿quién puede derrotar a Pedro Sánchez a la izquierda y al separatismo? ¿Quién puede ahormar un gran proyecto alternativo a la izquierda y al nacionalismo? Porque esa es la única cuestión clave en estos momentos. Ahormar un proyecto que nos dé 176 escaños en las próximas elecciones generales. Evidentemente, es difícil que sobra al Partido Popular, pero alianza con otros partidos. Bueno, la última cuestión y ya os paso el testigo. Bueno, tal y como se dibuja el panorama, es verdad que está evolucionando, pero conforme iba avanzando el programa nos iba dando, es que la verdad que tiene gracia, iba dando Rosana Laviada, cada cuarto de hora se habían añadido dos o tres diputados más. Y entonces ha empezado, esta mañana se ha movido, algo que tú conoces muy bien, el grupo parlamentario. Y entonces han aparecido, la que primero se habló, porque nadie pensaba en Cuca, Marta González, que es una persona cercana a Feijó, Ana Belén Vázquez, también briosa, combativa, policía de Lugo, creo que es, y tal. Pero digamos que ya se empieza a armar una cuestión absolutamente esencial. Quiera o no quiera Feijó, lo que no puede ser es diputado. Porque no hay elecciones generales, aunque dijera, bueno, renuncio y tal, te lo cambio. No, no, hay que ir a elecciones generales. Y no es parlamentario. Yo creo que sí, o sea, Teodoro y Casado tienen que salir de allí. Bueno, van a tener que salir de España porque no pueden salir a la calle. Es una cosa grotesca ya. La situación suya es penosa para ellos, para sus familias. Pero claro, hasta que lleguen las fuerzas más generales, hace falta armar un grupo parlamentario. Es posible que, tú has hablado con Feijó, para ver de rearmar el que era el grupo parlamentario, que le metía miedo a, bueno, que fue una de las razones por las que caes, la guerra con los comunistas y los socialistas, que están unidos a los comunistas. Creo que eso se puede hacer, o cómo se puede rearmar un grupo parlamentario que tenga autoridad como oposición contra el gobierno, pues si no, la única oposición va a ser Vox, evidentemente. ¿Esto cómo lo ves? Técnicamente se puede hacer, si se puede hacer, ¿cómo? Por supuesto que se puede hacer. Yo no he hablado con Alberto Núñez Feijó, como no he hablado ni siquiera con Isabel Díaz Ayuso. Le mandé un mensaje el otro día cuando fue, en fin, arrastrada por el odasal de las sospechas para darle ánimos y fuerza y no he hecho nada más, no he hablado con nadie. Con diputados, evidentemente sí, que me han llamado, con otros con los que he coincidido y evidentemente existe fuerza más que suficiente en ese grupo parlamentario para hacer la más nítida, clara y eficaz oposición al gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez y a la coalición ultra que nos desgobierna. De eso no me cabe la menor duda. Lo que ha habido ahora en estas etapas asiaga es, para empezar, una estrategia completamente errática y equivocada y, por otra parte, una política despótica respecto a los propios diputados. Lo cuento también en el libro. Se nos ha tratado como a menores de edad, no se les ha dado ni la autonomía, ni el respeto a su criterio, ni el protagonismo que muchos de ellos merecían. Se les ha colocado, en función de su afinidad personal y cercanía a Teodoro García Egea, agencia de colocación, en lugar de a sus méritos y capacidades y su talento. Es decir, revirtiendo todo eso y otorgando a los diputados el papel y respetándoles, se puede, por supuesto, poner en marcha el más fuerte y eficaz grupo parlamentario. A ver, Paco, Tomás. Bueno, tenemos que hablar un poco de futuro. Yo creo que, efectivamente, la salida tiene que ser ese congreso extraordinario porque, siendo extraordinario, garantiza que tiene un comité propio ajeno a la ejecutiva del partido, la actual dirección, para organizar ese congreso. Me parece que garantías, incluso, si es un extraordinario y de urgencia, se puede hacer en el plazo de un mes para cerrar esa crisis. Pero, viendo soluciones a esa crisis, ¿cuál ve que es la solución a esa alternativa? Si Cayetana Álvarez Toledo confía en que la solución es feijó para dirigir el partido en la próxima etapa y cómo debe organizarse, reestructurarse, reorganizarse el Partido Popular para resucitar un poco de las cenizas. Porque, evidentemente, el coste que está sufriendo electoralmente se aprecia incluso con caídas a plomo en los últimos días como consecuencia de toda la cacería desatada por Génova contra Isabel Díaz Ayuso. Me gustaría conocer su opinión a eso respecto tanto de la alternativa de Fijo, si debe ser la alternativa, y cómo se debe configurar ese proceso que tendría que venir después de ese congreso extraordinario. Yo creo que aquí hay dos fases. Una fase de transición y una fase de congreso. La fase de transición me parece, sin lugar a dudas, que Alberto Núñez Fijo es la persona para pilotarla. La persona que tiene la autoridad del partido, que tiene, en fin, las mayorías absolutas. Es el adulto en la habitación después de esta etapa de puerilidad y grotesco. A partir de ahí hay un congreso que, en mi opinión, tiene que ser abierto y que se debe poder presentar todo aquel que quiera presentarse. Incluida Ayuso, que yo sé que ayer se descartó, pero, en fin, yo no pierdo la esperanza de que ella decida presentarse también, porque creo que es un valor impresionante en el centro de derecha español. ¿Y si gana? ¿Y si gana? Pues, ¿y? No, no, no. ¿Sería candidata a la presidencia del gobierno de España? Me parece que lo está haciendo bien en Madrid, que sería la peor noticia para Pedro Sánchez. Pero hay una tendencia a que sea un candidato que es una tendencia personal de Feijó, que siempre quiso venir a hombros, en silla gestatoria, y encima contra Soraya, que si hay que hablar de malas artes, Soraya y Montoro son culpables de la eliminación política, personal, cívica y casi física de personas tan valiosas, pues, por ejemplo, como Esperanza Aguirre, al ministro Soria, es decir, las filtraciones abyectas que perpetraron esos dos, y claro, era ir a la guerra contra el Capone en Chicago y sin armas, o sea, Feijó no quiso lío, y dice, yo entraré si me llaman todos, pero claro, todos en política es muy difícil. Pero la clave, al final, yo sé que nos centramos siempre en las personas, porque las personas son proyectos e ideas, es decir, cada uno defiende un estilo de hacer las cosas, incluso unas determinadas ideas, ¿no? Pero yo creo que en este momento, de verdad, mucho más allá de los cálculos de este con el otro, el otro con él, las facciones y las amistades y las alianzas internas hay que centrarse en el proyecto político que hace falta y en las ideas que necesita este partido para preservar su hegemonía dentro del centro derecha y derrotar a la coalición ultra que nos dejobierna, como he dicho, y que lidera Sánchez. Y ese es, creo, el punto donde nos tenemos que centrar. ¿Qué proyecto político se va a presentar en ese congreso o va a salir de ese congreso? Una alternativa nítida cultural, una disposición a dar una batalla a las ideas, de desmontar toda esta, en fin, sí, construcción de la izquierda y el nacionalismo, un proceso disolvente para la orden constitucional, liberticida en tantos aspectos, y sobre eso habrá que enfocarse. Tomás, perdón, que le hemos dejado. Sí, una pregunta, perdona, Tomás. Se va, la idea, entiende Cayetana que el grupo dirigente Casado va a presentar su candidatura con Teodoro García Gea, es decir, que va a haber una lucha abierta en ese congreso, o cuál es un poco, conociendo el personaje tal como lo retrata en el libro. Me parecería absolutamente alucinante que se volvieran a presentar. He oído algún rumor en esta noche larga. Varios, varios. Varios, de que su intención es presentarse en ese congreso. Se habla de hacer un Sánchez, ¿no? Es un poco la referencia. Han perdido la noción de la realidad. Creo que no son conscientes de lo que está pasando a su alrededor. Hay un momento de ceguera cuando uno pierde ya el contacto con la realidad y creo que lo han perdido. Creo que lo perdieron hace tiempo, pero que en estas últimas 48 horas o desde el viernes, digamos, han perdido cualquier contacto con la realidad. Las bases electorales del partido han roto con esta cúpula, irreversiblemente. Hay un divorcio irreversible entre Pablo Casado y los votantes y militantes y afiliados del Partido Popular que no tiene solución. Y hay un divorcio no solamente con la base, que podría decir, él llama la turba que está en la calle, pero es la base electoral transversal en todo el país, sino también con los principales dirigentes territoriales. Y no solamente con los varones, a los que él siempre ha tenido un miedo, digamos, una sospecha de que iban a por él, Feijóo, el otro, lo que fuera. También Alejandro Fernández, también otros líderes territoriales en otros territorios que no gobiernan. Esto es transversal, empieza a ser, empieza a ver, digamos, al revés. Casi una carrera para ver, digamos, quién más nítidamente explica que efectivamente esto no va a ninguna parte. Con lo cual creo que él tendría que hacer, no sé si lo has dicho tú, Paco, hace un rato, creo que tienes toda la razón, es un digno discurso de despedida. Un acto de dignidad final, un acto de responsabilidad también, porque esa es otra. Cada momento que se pierde es un triunfo para Sánchez. Pablo Casado estaba mandatado para derrotar a Sánchez y de alguna manera frenar a Vox, ¿no? Para el PP mantuviera su espacio. Nadie ha hecho más que él y García Egea en estas últimas horas para perpetuar a Pedro Sánchez y para encumbrar a Vox, y para convertir a Vox en la fuerza hegemónica del centro-derecha. Eso es una catástrofe en un balance. Por tanto, yo creo principio de la realidad, dignidad en un discurso de despedida, nueva etapa, proyecto político, alternativa cultural, ideológica, política a Pedro Sánchez y sus siniestros aliados, y a partir de ahí yo creo que hay una nación, como decía antes, huérfana, deseando un liderazgo en este país, que ha asistido atónita al empeño de Pablo Casado del lugar de ir al encuentro a la nación, decidir destruir al principal valor político que tenía el centro-derecha. Es una operación absolutamente demencial y que creo que hay que pasar página, en fin, cuanto antes. Tomás, ahora sí. Sí, yo voy a insistir en algo que has dicho antes. Es decir, a mí me parece que, al margen de los responsables de todo este disparate, digamos, los criminales, es decir, no hay que olvidar solventar el crimen, que es lo que ha habido detrás. ¿Qué es lo que ha habido detrás? Que es una desnaturalización del Partido Popular, que, lo he dicho antes, viene desde el Congreso de Valencia, entonces había como una especie de profecía autocumplida que lanzó Rajoy, los conservadores al Partido Conservador, los liberales al Partido Liberal, y ahora resulta que hay un Partido Conservador y no hay un Partido Liberal, pues porque algunos no queréis. Si no, podría existir. Hay una parte que está dentro. Está dentro de esta historia. Y lo más importante, no te parece a ti, vamos, por hacer preguntas, porque me dicen que nunca más preguntas, que lo sustancial, lo sustancial es airear ese partido, que vuelvan a fluir las ideas, que eso que en un momento determinado, los que pudieron tener mucha ilusión en el advenimiento de Casado, era justamente porque prometió dar la batalla cultural, prometió enfrentarse sin complejos a la izquierda, prometió, es más, nombrar la realidad, que los antiguos son ellos, que los carques son ellos, que los peligrosos son ellos. En fin. Sin lugar a dudas, como he dicho antes, la cuestión son las ideas. Y en el libro, claro, hay dos historias, o muchas historias en el libro que se solapan, pero respecto a lo que pasó internamente, son dos. Una, una brutal campaña de acoso y derribo para controlar el grupo parlamentario por parte de GEA, y por tanto, arrinconarme a mí y a mis colaboradores, hacernos imposible la labor de oposición, pero otra también una cuestión ideológica. Yo cuento que, yo describo que yo sufrí una cancelación a cámara lenta, cancelación ideológica. Es decir, no les gustó que plantara cara a Pablo Iglesias en el tema de la memoria histórica y la insoportable e injustificada superioridad moral de la izquierda. No gustó mi batalla contra el nacionalismo en Cataluña. No gustó que yo plantara cara en el tema de ideología de género. Es decir, hubo una cuestión ideológica de fondo. Y por tanto, por eso también estoy de acuerdo contigo y centro el foco en que, mucho más allá de las personas, que siempre está tentador el debate sobre las personas, nos centremos en el proyecto político que puede hacer del Partido Popular, una vez más, fuerza de gobierno en España. Y eso supone dar la batalla contra las identidades, contra la izquierda, contra el nacionalismo, el separatismo, las memorias históricas, el guerracivilismo que está detrás de toda esta operación. Por cierto, ayer recibí, te lo iba a contar Federico, la notificación por fin, dos años después, del padre de Iglesias, o sea, del juzgado, para responder a la demanda contra el honor que me planteó y que voy a ir encantada a explicar quién era el padre de Iglesias en esa demanda. Y esta es la cuestión. El gran debate ideológico del centro derecha español que ha estado pendiente. Pablo Casado fue una esperanza de eso. Y por eso volvimos muchos. Yo volví de su mano cuando me dijo quiero que des la batalla cultural, que traigas las ideas de libres e iguales aquí, que te presentes por Barcelona, que fue de una osadía en el fondo, era un gesto de batalla cultural. Y luego se produjo, por acabar, digamos, en una imagen, la famosa entrevista de Racú que destroza las expectativas de Alejandro Fernández en Cataluña y que convierte al Partido Popular en Cataluña en un partido residual de milagro con tres escaños. Bueno, en realidad con uno. porque de los tres que saca el Partido Popular, del Partido Popular solo hay uno. Uno lo saca ya de milagro al final. Pues hay que volver a dar esa batalla. Bueno, hay muchísimas preguntas. Si os parece, voy a mantenerme dentro de un, no sé, un cierto orden higiénico de tal y cual, porque luego, seguramente, que con las llamadas de los oyentes nos iremos a donde nos vayamos. Estos son días en los que el tiempo tiene que obedecer al sujeto y no al sujeto al tiempo. Bien, ¿por dónde van, Silvia, las llamadas de los oyentes? Fíjate, Federico, era 30 de julio de 2019 cuando Casado nombraba portavoz parlamentaria del PP a nuestra invitada poco más de un año después, el agosto del año 20, la destituía para poner en su sitio a Cuca Gamarra. Entre medias, Cayetana dejaba para el recuerdo sus cara a cara con Iglesia, su firmeza también contra el reparto del Poder Judicial, eso que le costó su puesto y 2020 parece lejano, puede parecerlo, pero está aquí al lado y el tiempo ha acabado por dar la razón a la diputada. Tras la pausa comprobamos hasta dónde está dispuesta a ir en esta nueva etapa que se avecina. Es la mañana, es radio. Bueno, pues vamos con las preguntas de los oyentes a Cayetana, Silvia. Vamos con las preguntas y también con todos los puestos en los que nuestros oyentes se situarían a Cayetana Álvarez de Toledo. Me gustaría que nos dijera cuál fue el momento determinado en el que usted se dio cuenta que el señor Casado no era una persona de fiar. Quisiera primero felicitar a las mujeres valientes del PP y en segundo lugar preguntarle a Cayetana qué se podría hacer para expulsar a Casado si por las buenas no se aviene a la dimisión, que es lo que parece. ¿No cree usted que dentro de lo malo es mejor que pase esto ahora con tiempo suficiente para regenerar el partido con un proyecto ilusionante que no a las puertas de unas generales o después de ellas? Sabemos que en el pasado has tenido ciertas discrepancias con Feijó y él contigo. Bueno, con la preocupación que tenemos ahora quería preguntarte si estarías dispuesta si Feijó prosperara a llegar a un acuerdo con él, incluso recuperar la portavocía, participar activamente en el núcleo duro del PP, digamos. ¿Apoyará usted al señor Feijó y sale presidente del Congreso? Y una última pregunta. ¿Ve posible un adelanto electoral con la sangría del Partido Popular? Quería saber si todavía te ves con futuro dentro del Partido Popular después de los últimos acontecimientos y si ves a Feijó capaz de hacer en un futuro pactos con Vox, ya que lo veo demasiado anti-Vox. Pregunta Cayetana, ¿no cree que la época del bipartidismo, es decir, PSOE y PP alternándose en el poder ya ha acabado? A ver, doña Cayetana, ¿qué le pasa a usted con vos? ¿No son de derechas igual que usted? ¿Por qué ayer hice unas declaraciones que esto no tenía que haber sucedido nunca porque así subía Vox? ¿Pero y qué tiene que ver que suba Vox? Buenos días, Cayetana. Esperemos que le vuelvan a dar el sitio que merecen el partido. Sería una líder fantástica. Tiene que dar el paso porque España la necesita. Muchos esperamos de usted y mucha gente que no lo sabe podría encontrar en usted una excepcional presidente del gobierno y valdría como ministro de todo. Mira, te quiero preguntar si es muy complicado y muy difícil conseguir que tú con Isabel Díaz Ayuso formarais un partido. Sería muy complicado para las próximas elecciones. Aquí estamos haciendo ya de seleccionador nacional alineación con el 1 Isabel Díaz Ayuso con el 2 secretario general María Dolores de Cospedal que ya sabe cómo se hace con el 3 portavoz en el Congreso y portavoz del partido Cayetana Álvarez de Toledo. Ahí va Lebro. Bueno, que no que no parezca que a mí se me ha olvidado cuando me toca hacer de periodista lo hago. Cuando antes has dicho que por qué no se va a presentar Díaz Ayuso y te vas a presentar tú. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no, porque no. No, no. Que no. Y ahora me voy a contestar a las preguntas No, no, pero eso no es una respuesta convincente. Porque no soy la persona adecuada para ese cargo. O sea, yo puedo ejercer otras responsabilidades y desde luego ayudar a la persona que ejerza esa responsabilidad a formar una alternativa ideológica y política para derrotar a Sánchez que es nuestro objetivo pero yo no soy la persona para esa responsabilidad. Cada uno conoce sus limitaciones y os aseguro que aunque no lo parezca conozco perfectamente las mías. Eso de aunque no lo parezca es un gesto de fin. Bueno, vamos allá. Más preguntas porque había muchísimas. Bueno, es que hay tantas que, a ver, por dónde empezar. Primero, dar las gracias a las muestras de afecto, cariño que además he ido recibiendo a lo largo de la etapa más dura. ¿Te has dado cuenta, Cayetana, a lo que la gente agradece que se luche? Sin duda. Es asombroso porque la gente ya lo que más aprecia es que dé en la cara. Y en las presentaciones del libro que he estado ahora en Andalucía en varias ciudades antes en Pamplona en Valencia también la gente te dice eso, ¿no? Por favor, seguir adelante no renuncie no abandonéis no abandones y yo creo que esa es la clave y yo agradezco esa fuerza que da la gente y la militancia y personas que tienen el sentido común necesario para decir lo que hay que hacer es derrotar a este gobierno ya, ¿no? Y tener un poco de coraje en la vida que es lo mínimo que se puede esperar de alguien, ¿no? Por tanto, eso es lo primero. Otro partido. Voy a ver si consigo contestarlas todas y rápido, ¿no? Fundar otro partido con Isabel Ayuso de ninguna manera. Nuestro partido es el Partido Popular y son las personas que han hecho daño al Partido Popular quien tienen que reconsiderar seriamente su pertenencia al partido o desde luego son los cargos que hoy ostentan en el partido y abandonarlos, ¿no? Sobre Vox y que suba Vox, es que yo creo que el Partido Popular porque quiero que el Partido Popular sea la fuerza hegemónica en el centro derecha evidentemente por tanto cuando el PP cae a costa de Vox pues eso me preocupa yo quiero un PP fuerte y un PP grande, ¿no? Bipartidismo acabado bueno, de momento está muy tocado pero eso no significa estas cosas son en fin todo se mueve en la vida y pueden volver los bipartidismos o no en todo caso lo que necesitamos son 176 escaños formado por las fuerzas alternativas a Sánchez y compañía, ¿no? ¿Qué más? Adelanto electoral podría adelantar las elecciones esto es una cosa entra en el ámbito de la pura especulación pero conociendo al personaje que está en la Moncloa pues no es descartable el otro día vi que alguien había colgado un tuit en la cadena SER una entrevista que le hacían en una rueda de prensa le preguntaban dada la situación del Partido Popular ¿contempla usted presidente del gobierno adelantar elecciones? y le entró la risa floja claro es que se empezó a reír miró para abajo claro en fin evidentemente situación de máxima debilidad del Partido Popular es un regalo para él enorme sobre todo que es él el que le da el arma para alquilar claro eso viene de la agencia tributaria es el único sitio Hacienda y además se lo confiesa Ayuso Casado que ha perdido por completo la chaveta y la vergüenza ha sido Moncloa la que me lo ha dado hombre ya sabemos la agencia tributaria de quien depende pues eso pues es que estamos en lo mismo ¿qué más? Feijó lo cuento en el libro yo tengo diferencias he tenido diferencias con Feijó sobre varios asuntos medulares importantes pero hay una conversación interesante que tuvimos un día cuando se filtró una información en el mundo de hecho se publicó que Feijó no quería que yo participara en la campaña y él me llamó por primera vez después de la diferencia que habíamos tenido respecto al discurso de Pablo Iglesias el hijo del terrorista y me llamó y me dijo quiero que sepas que eso es absolutamente falso y que aquí hay alguien que nos está intentando enfrentar ya sabemos alguien hay alguien no hace falta que diga quién y yo me quedé impresionada porque pensé pero por qué que alguien revesada esta maniobra pero efectivamente llegamos a la conclusión los dos de que Génova de que alguien en Génova supongo que García Egea aunque tampoco puedo decirlo con seguridad estaba filtrando información para intentar digamos enfrentarnos o envenenar esa relación y tuvimos una larga conversación muy cordial y quedamos un día en tomar un café y continuar con esa conversación y ojalá tengamos ocasión de hacerlo porque quedó pendiente nunca más luego llegó mi destitución y nunca más hemos coincidido ¿qué más? hay una cosa que sí me parece muy importante que alguien ha dicho sobre este asunto de que es mejor que haya sucedido ahora a después de unas elecciones estoy totalmente de acuerdo y en ese sentido recuperando el espíritu del libro que es un libro optimista es un libro combativo es un libro esperanzado voy a reafirmarme en ese optimismo decir sí ahora toca reconstrucción regeneración y proyecto político esto tiene que haber servido para tocar fondo este es el fondo y ahora hay que rebotar y empezar a construir hacia arriba con la mejor de las voluntades aunando voluntades también va a haber gente como siempre en estos procesos dolida golpeada que queda en el camino unos que se pronunciaron muy a favor de la dirección otros que tanto no estos procesos dejan heridas internas lógicamente pero hay que intentar restañar esas heridas cerrarlas y poner ya dedicarnos a lo que nunca debimos de dejar dedicarnos que era proyecto político y alternativa a Pedro Sánchez y una última pregunta creo que me quedaba ahí que es cómo se puede expulsar a Casado si él se resiste si se ata al mástil así en una actitud neroñana y si lo ata la Moncloa porque le conviene que siga deteriorándose la situación la Junta Directiva Nacional y tres quintas partes de sus miembros pueden exigir la convocatoria de un congreso extraordinario si él no lo hiciera y yo por tanto aprovecho este micrófono para hacer una vez más un llamamiento a los miembros de la Junta Directiva Nacional para que acabemos con esta etapa que nos lleva a la autodestrucción del partido e iniciemos una etapa nueva que nos lleve una vez más al gobierno de España bueno claro ya nos hemos pasado siete minutos que es lo mínimo siete es el número de la suerte además número sagrado en fin mágico etcétera bueno mientras llega el café con feijo puedes coger unas piedras de Santiago que se hacen a mano que tienen su almendra y tal y además porque con lo que espera esta semana puede ser tremenda pero bueno es que prácticamente cada dos horas tenemos una noticia sorprendente vas a hacerle un curso a Cuca Gamarra no sé mientras no llegue alguien nuevo porque mañana hay una sesión de control pues te voy a decir una cosa fíjate mira y eso lo sabe perfectamente la gente con la que he hablado a lo largo de este tiempo jamás he dicho una mala palabra de Cuca Gamarra lo digo también en el libro creo que es una persona que asumió una responsabilidad en un momento muy difícil y creo que también ha sufrido no diré exactamente lo mismo que yo estos tiempos pero probablemente tampoco lo ha pasado maravillosamente bien bueno es que en ese partido por lo visto no se ha divertido más que Teodoro en fin bueno muchas gracias Cayetana puede llevarte para el camino como suele decirse las piedras que quieras que quedan más de Santiago de Compostela y nos tenemos que acercar naturalmente al corte inglés Naya aquí estoy yo Federico acaba de abrir ahora acaba de abrir y además con la financiación total para clientes con tarjeta al corte inglés por si tienen que cambiar la tele el sofá las sillas de Génova que se yo lo que sea necesario financiación total en el corte inglés hasta 12 meses en electrónica electrodomésticos hogar relojería joyería deportes y muchos más departamentos además pueden activar el servicio de compra de manos libres a través de un vendedor con la aplicación o con la carta de compra y así lo financian todo en un solo ticket y no cargan con las compras financiación total en la tienda en la web y en la aplicación del corte inglés ojo que es solo hasta el miércoles 23 y pueden consultar las condiciones y exclusiones en el corte inglés punto es mañana 23F qué momento qué momento y el congreso con los idus de marzo Federico no si es que si es que idus idus eso le decía uno idus de marzo ya bueno que vaya muy bien así que no te presentas al congreso pero mira que eres ya te he dicho con claridad que eso es lo que pero te lo pedirán estaría pensando Isabel pero por qué insistes pero por qué insistes bueno vamos a hacer una pausita a ver quién ha quién ha abandonado a Casado en las últimas dos o tres horas porque esta mañana ha sido bueno una verdadera catarata de diputados etcétera como no se dé prisa se va a quedar con no sé con Teodoro en la escobilla del baño se va a ir hasta el baño de ahí en fin tremendo es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos Libertad Digital Televisión sigue creciendo ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas Alcalá de Henares Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid si aún no nos ve resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido programas exclusivos tertulias cine ocio no lo dude empiece a disfrutar de una televisión diferente